Compañeros televidentes, muy buenas noches, sean bienvenidos a toda la información deportiva. En franca mejoría se encuentra Sporting, el equipo que participa en el torneo organizado por Asomaster y que su juego, el último juego que se realizó en la cancha del Colegio San José, Guarantá, derrotó a Independiente de MG en un partido bastante apretado. Con el regocijo que otorga a ganar, el arquero Sporting Ramiro Cavanzo Martínez asimiló el 2 a 0 que le propinaron a Independiente MG en la segunda fecha de la segunda vuelta del torneo de fútbol auspiciado por Asomaster. Miguel Salazar, el más veterano del plantel, y Omar Hernández se encargaron de los goles y Ramiro de evitarlos o por lo menos no hacerle fácil la tarea a los delanteros adversarios. Nosotros, el equipo que tenemos, siempre dice que nos golea y nos ganan, pero gracias a Dios ya comenzó la segunda vuelta y hoy ganamos este partido sufriendo, pero lo ganamos. Es claro cómo ha ido mejorando el rendimiento deporteo del equipo, por ello hoy por hoy no ocupan el sótano en la clasificación general, sino por el contrario pelean posiciones de media tabla hacia arriba. Contar con una nómina que permite los cambios en un momento crucial del cotejo ha sido fundamental en la nueva era de Sporting. Otra fortaleza del cuadro de Sporting es la motivación que tienen sus integrantes, pues después de muchos reveses han entendido que era necesario reforzar el equipo y afortunadamente las contrataciones han respondido a las expectativas. Previo a lo que fue el salto base de Felipe Acosta en el Peñón Guane, el deportista extremo estuvo en el primer festival de parapetismo realizado en el Socorro. Acerca de este certamen, nuestros colegas de Hora 20 Noticias nos brinda detalles de este evento que se realizó en pasados días. La Villa Olímpica fue el punto de inicio para que curiosos y aficionados a esta disciplina deportiva se conglomerarán para apreciar este espectáculo que contó con más de 20 parapentistas. Iniciamos el vuelo en la vereda Morros, en la pica de Don Fabio Carlier, que queda ubicada en la última vereda del municipio del Socorro Lindano con Pinchote. Allí hemos encontrado un sitio que es adecuado para volar. El recorrido fue aproximadamente 7.8 kilómetros hasta el estadio de la Villa Olímpica, donde estamos ubicados y donde están aterrizando cada uno de los parapentistas. Vamos a tener dos modalidades. La primera modalidad se refiere a Tandem, que es los vuelos que hacen los parapentistas acompañados de un copiloto. En esta modalidad han participado aproximadamente 12 parapentistas. La premiación, reitero, ha sido de un millón para el primer puesto, 500 mil pesos para el segundo puesto y 200 mil para el tercer puesto, cada uno con sus respectivos trofeos. La otra modalidad se refiere a Sencillo, que han sido parapentistas que se lanzan solos a hacer actividades en el aire, a hacer demostraciones más bien en el aire y ha sido un éxito total. El recorrido se demoró aproximadamente 50 minutos en cada una de las actividades y ha sido un total éxito. Según el concejal Guinan Calderón, con estos eventos se pretende recuperar estos escenarios deportivos en mira de buscar una certificación en la ciudad para la realización del parapentismo. Y de esa manera culminamos nuestra sección deportiva, pero más adelante cultura y entretenimiento. Feliz noche y Dios mediante. Nos vemos mañana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!